Seguimos con el Deportivo, vamos ahora con el fútbol infantil, se están jugando los cruces. Esta semana se jugó en la cancha de Central, la 2006 cayó, la 2006 de Luro, perdón, cayó ante Tiro Federal por 2 a 1. El gol de Luro lo consiguió Gustavo Ayala, mientras que la 2005, que jugó con Central de Belville, empataron 0 a 0. Este fin de semana está pronosticado también ya los cruces, la 2004 se van a estar jugando en la cancha de Justiniano Poce. La 2004 va a estar jugando con Matienzo de Monteguay, mientras que la quinta división del 1 y 30 de junio va a ser lo propio con Talleres de Belville. Repetimos, se van a estar jugando en la localidad de Poce, no tenemos precisamente qué clubes, pero bueno, de todas maneras van a estar jugando en Poce.